Ahora, ¿qué ustedes harían quizás para mejorar o poder lograr la paz mundial? ¿La paz mundial? No, no, yo no, mira. Tú sabes que yo inicié una campaña de besos, que ustedes también en una vía, me ayudaron a distinguir entre lo que era chulearse y besarse, un besito, un piquito, y ya el chuleo es donde hay intercambio de fluidos. Pero entiendo que si con el amor y si nos vamos para Irak, a besar todos esos tigres que están tirando bombas y vainas, entonces, no, que están buenos todos, tú no has visto todos esos tigres que los mandan... Tú le quitas los paños que tienen alrededor y son bellos, pero yo de verdad cogería a todos los políticos corruptos, los metería en un solo sitio y pondría una... Hay amigos, hay amigos ahí. Agradecer la presencia de la Ángel Guardián. Usted dice que muchas personas que han entrado a la radio en este momento, que es un fenómeno, que es un boom, no son duraderas, que es un movimiento que hay porque hay gente que sale de la televisión y no encuentra el espacio y viene a la radio. ¿Qué ustedes opinan de eso? En nuestro caso, estas tres mujeres que ven aquí, estamos fuera de la televisión porque así lo decidimos. Realmente lo que está pasando con la tele es algo muy confuso y turbio para algunos canales de mucha audiencia. En el caso de María Alejandra, que está de la mano de Murio, obviamente ya es una forma un poquito más segura y más sólida de tu estar en pantalla porque hay un sello que te respalda. Entonces la radio, con todo el respeto que me merece el que no ha podido entrar, que emite sus comentarios, lamentablemente va a ser el nuevo medio de comunicación como lo fue en su inicio. El medio de comunicación por excelencia, donde la gente ya no quiere tantas distracciones, ni ve tantos colores, ni tanta ropa que te confunda, sino escuchar un mensaje que aporte. Mi amiga y miembro honorífico del proyecto, Evelina Rodríguez de Chávez de Madrid. Una de las cosas chulas que dicen de la radio es que tú no tienes que venir maquillada, que no tienes que venir posada, que hay que ser muy libre. ¿Ustedes han venido en tubi, anchoas? Dígan la verdad. Bueno, yo he venido en pijama, porque tenemos los martes para chicas, porque es un pijama party, pero a tu momento, si es un pijama party, ¿cómo yo voy a venir en pijama? Y vengo también con mis pantuflas, o sea, bien. Pero lo que pasa es que ahora, con este boom de que tú puedes subir tu programa grabado a YouTube y que la gente lo puede ver de manera virtual, tú tienes que venir más o menos bonito, porque antes yo venía con un moñito. ¿Dónde está la libertad? No, tenemos... Bueno, mi libertad es que yo no me pongo ni pestaña potiza, ni faja, ni tampoco extensión, o sea, que eso para mí es libertad. Vamos a la introducción a tus códigos, esta es Otra Cosa Radio Show, hoy es viernes de dragos, viernes entre amigos. Así son las chicas de Otra Cosa Radio Show, que es la misma cosa, pero al final es una cosa totalmente diferente. Exacto. En una vía. De 12 a 1 pm, al de 12 a 1 pm, 101.7, de 12 a 1 de la tarde, por Supra 101.7. Y www.otracosa.visconz. Me lo suspenden el proyecto ese, me lo suspenden. Deja tu envidia. Deja tu envidia, tú llégate ahora.